En la festividad de Halloween fueron cientos de niños y niñas los que se reunieron en el parque principal para disfrutar de las distintas atracciones que se tenían preparadas para ellos. Dulces, diversión, entretenimiento, regalos, sorpresas, alegría y muchas otras experiencias fueron las que vivieron los niños y niñas de Santander de Quilichao durante la celebración del Día del Halloween, el cual fue organizado por la Alcaldía Municipal con la vinculación de otras entidades. Durante esta festividad se pudieron apreciar distintas clases de disfraces, los cuales hacían notar la inocencia y la ternura de los niños de nuestro municipio. Para el mandatario, el alcalde Luis Eduardo Grijalva, este tipo de espacios sirven para demostrar la importancia de la niñez en la comunidad. Estamos acercando esa posibilidad de que la Alcaldía se reúna con la gente, particularmente con estos muchachos que hoy celebran su día. Estamos muy contentos de tener el parque lleno, de poder responder a que la comunidad de Santander de Quilichao se divierta de manera sana. Para eso estamos, para tratar de buscar estos espacios en donde hoy, 31 de octubre, los niños sean el centro de atención, sean las personas que se diviertan y en eso estamos haciendo todos nuestros esfuerzos. Para los asistentes a este evento, este tipo de espacios son de gran importancia, teniendo en cuenta que los niños y niñas son el presente de esta generación, los cuales merecen de la mejor atención por parte de toda la comunidad. El Halloween es la segunda celebración después del Día del Niño que vincula a más infantes en el parque principal, los cuales se rodean de mucha diversión. Es bueno que celebren el Día del Niño, ya que ellos se sienten felices, estando acompañados de los padres, de todos los premios que les dan, y es un día muy especial para ellos, ya que pues es el Día de la Brujita de sus hijas, y el de los niños es un hotel, son dos días, dos días al año. Me parece bien importante que en este día se les haya tenido en cuenta a los niños para darles cualquier detalle, para hacerlos compartir un rato agradable. Michael Jackson también asistió a esta celebración, en la cual el canto y el baile fueron los protagonistas. Fueron cientos de niños y niñas los que disfrutaron de tan importante evento en el parque principal. Ah, y las mascotas también estuvieron presentes, modelando sus disfraces. Lo más importante de todo es que la felicidad de los niños fue la protagonista. Solamente no aprovechemos este espacio, sino que aprovechemos otros espacios para compartir con los niños. La niña está disfrazada de la gatita Mimi, y pues yo la estoy acompañando igual. Yo soy la gata y ella la gatita. Ese niño que llevamos en el interior es muy importante, ya que cuando somos niños, volvemos ya adultos, lo perdemos y muchas veces queremos volver a serlo. Disfrutemos la niñez, ya que es una sola etapa. Disfrutemos la niñez, ya que es una sola etapa.